¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor Z de Gaming con España contra el mundo. Continuamos con esta increíble serie del Empire Total War en la que luchamos por la dominación mundial con el Imperio Español. Fijaos cómo va todo, va todo genial. Estamos rodeando a los otomanos. Las rebeliones que había habido en Europa Central han sido sofocadas. Dinamarca está pendiendo de un hilo frente a todo el ataque español y Rusia cae provincia tras provincia. Sin embargo, todavía tenemos algunos temas pendientes en América. No sé si os acordáis, pero habíamos dejado esto en un ataque, o sea, en la preparación del ataque contra estos hiloqueses. Entonces, vamos a ver si ahora les pegamos la paliza de sus vidas y cerramos un buen episodio con la eliminación de una de las facciones más relevantes, yo diría, del panorama americano. Entonces, me encanta esta serie en el sentido de que me parece súper romántico el periodo en el que está, digamos, centrado este juego. El Empire Total War me parece muy superior a otros. Es muy bonito. El tema de este de los tricornios, los galeones y tal, es precioso, es precioso. Entonces, venga, sin más demora, vamos a atacar con un ejército todo de dragones y también de escoltas de general. ¿Por qué? Porque dije, quiero reclutar de la noche a la mañana medio ejército de caballería. Pues nada, me casqué eso. Me sale muy caro, no me sale rentable, pero era por las risas. Así que, vamos a ello. Sí, señor. Y ya está, ya está. Bueno, en teoría, esto debería ganarlo automáticamente solo con darle el plan de alokey, pero vamos a lucharlo porque además va a ser una batalla muy, muy importante contra estos yroqueses. Sin más demora, vamos al asalto. Y un buen like al vídeo. ¡Claro que sí! Meted un buen like al vídeo si queréis más Empire Total War, si queréis más España contra el mundo. Y os recuerdo que me tenéis como Mayor Ct en Twitter, que también tenéis el grupo de Steam, o sea, el clan de Mayor Ct Gaming, de nuevo, es muy redundante, pero bueno, lo digo, en Steam. Y que también tenéis Mayor Ct Gaming en forma de página, en forma de página, en Facebook, con Red Insensatos, uníos. Y bien, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo porque tengo un montón de caballería. Entonces, de momento los generales se quedarán a ver la movida, o sea, no quiero que vayan a ponerse a luchar. Luego, el general general del ejército se quedará detrás y, bueno, pues los dragones que hagan puta fiesta, ¿no? Entonces, ya está. Dragones everywhere. Ya está, vámonos, vámonos, ya está. Es así de fácil. Así de easy. Vamos a ir por un flanco si eso, les vamos a destrozar a base de disparos y poco más. Venga, vamos, vamos, vamos. Entonces, los dragones ligeros son como los dragones, son, digamos, mosqueteros montados, con la diferencia de que estos disparan desde el propio caballo. Entonces, no necesitan, por así decirlo, bajarse del caballo. Lo cual está genial, claro. Y hostia, los putos cañonazos que me están metiendo. ¿Desde dónde me están disparando con cañones? ¿De dónde cojones? Vale, ya está. Pues asalto, asalto de puta cabeza. O sea, aquí, rápido, rápido. Ya estáis tardando. Voy a hacer un asalto frontal con la caballería de combate cuerpo a cuerpo. Y, bueno, con los dragones voy a dirigirme por aquí. Espera un momento, espera un momento. Veréis, 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 veréis. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, venga. Al suelo, al suelo. Matad a todos esos indios. Ya está, ya está. A pastar. Y la caballería ligera colonial podría, digamos, liderar este mismo asalto. Ya está, ¿qué tal con eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Luego las escoltas de los generales que vayan siguiendo. La verdad es que las escoltas de los generales son puta mierda. Hombre, combaten mejor que la caballería de milicia. Pero son un poco desastre a veces. Entonces, bien, ¿qué voy a hacer? Voy a meterme de cabeza contra todos estos. Para aprovechar la inercia de mi empuje de caballería. Mientras, voy atacando con estos otros. O sea, tengo un ejército de putos vaqueros, yo os lo digo. Venga, vamos, a la carga. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¡Que cunda el pánico! A por ellos. Eso sí, los dragones no están hechos para el combate cuerpo a cuerpo prolongado. Así que, una vez carguen, me voy a escapar. Y voy a seguir disparando. Ahí está, una cosa así. Y, venga, seguimos disparando. Y ya está, es eso. Es que es un puto ejército del séptimo de caballería estadounidense, pero a la española. Me encanta. Es puro amor. Puro amor. Venga, volved, volved, volved. Ahí está, ahí está. Disparad, abrid fuego. Buenísima, buenísima. Ya está. Niquelao. Es que, menudo palisote. Y aquí disparando cómodamente contra todos estos. Vamos. Meterles una buena, una buena. Venga, ese mosquete, ese mosquete ahí. ¿Queréis giraros, cabrones? Que os quedeis, joder. Vamos. Es para hoy, ¿eh? Es para hoy. Solo indico. Vale, pues ya está. Venga, ahora una carguita por la retaguardia de estos indios. Y terminamos con todo esto. O sea, es un escándalo. El ejército de caballería tiene... Es bastante prescindible. O sea, pierde bastantes unidades. Pero vence muchísimo más rápido que ningún otro ejército. Fijaos en esto. ¡Guau, guau, guau, guau! Venga, 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 venga. ¿Qué me estás contando? ¡Hala! ¡Hala! A pastar. A pastar y no vuelvas, ¿eh? Su puta madre. Madre mía. Sí, señor. Sí, señor. Ya está. Huye todo el ejército. ¿Y lo que es? El ejército confederado se retira. Y mi general, mientras tanto, pues, viendo el escenario. Venga, vente de refuerzo. Fijaos que he perdido la mitad de las escoltas. He perdido un 20% de los dragones. Pero ha sido una paliza rapidísima. Entonces, por aquí, venga. Nos quedan estos curanderos por combatir. ¡Vamos, vamos! ¡La horda de caballería! ¡Adelante! ¡Sí, señor! Madre mía, mi ejército de dragones. ¡Cómo lo puto amo! Me encanta, me encanta. Luego, si encima tuviera coraceros, sería bestial. Eso sí, se me han muerto como tres generales. Pero bueno, ha sido una risa, ya os digo. Era por complementar un poco. Han hecho bulto. Total, en mi imperio ya sobra la pasta, así que... Victoria heroica. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. O sea, hemos arrasado, hemos arrasado. A España ha arrasado con esos hiloqueses. Y dentro de lo que cabe, tampoco hemos perdido tantas tropas. Porque el enemigo venía con más. Ellos han perdido todas las unidades. Y nosotros hemos perdido un 50%. ¿Vale? Pues está aceptable. Así que conquistamos fuerte Detroit, territorio de Michigan. Y encima están súper contentos porque, como es normal, en estas zonas, pues no existe, digamos, mucha población. Entonces es fácil de oprimir, ¿no? Vamos a ver si sacamos luego la caballería de esta zona. Si hace, no sé, si hay algún efecto, digamos, sobre el tema. A ver, veamos. Ah, están descontentos. Vale, vale, vale. Habría que volver con más tropas o hacer más tropas. Enviar aquí más tropas. En fin, voy a hacer una cosa. Voy a coger algún... Esta aquí, joder. Tenía dragones. No de los ligeros, creo. Dragones coloniales, eso es. Que podrían venir dentro de poco y, bueno, reforzar esa posición. También tengo cañones, que no sé qué coña hacen ahí. Vamos a cogerlos. Los vamos a llevar a esta zona también. Y veamos. Aquí, en esta zona, estoy viendo que tienen religión, digamos, del palo de los indios. Pero no tengo tampoco edificios de ese rollo, así que tampoco debería generar ese tipo de religión. El caso. Bueno, no hay problema. Nos hemos cargado a esos héroqueses y ya el resto quedan aquí. En fuerte de Chartres. Luciana Superior. Desde ahí, pues, no sé qué podemos hacer para... No sé, es que ataques combinados como que no. Bueno, deberíamos pillar más caballería. Por si acaso voy a pillar más dragones ligeros. Que son, pues eso, ya os digo, como el séptimo de caballería. Me hace mucha gracia. Pero no hay dinero. O sea, estamos al final del turno anterior. Así que tenemos que pillar movidas nuevas. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a las naciones Inuit. Esto también va a ser muy gracioso de vencer. Hablando de vencer a las naciones Inuit. Creo que por aquí teníamos un ejército de vaqueros que podíamos mover, ¿vale? Por esta zona. Son muy buenos en combate cuerpo a cuerpo. Y disparando, pero son pocos. Vamos a tener que restablecer como mínimo el ejército. Porque si no, la cosa se nos va de las manos. Bien, hagamos una cosa. Pasemos de turno y luego ya veremos qué nos ofrece el turno siguiente. Bien, ya os digo, un buen like al vídeo si queréis más España contra el mundo. Y los otomanos siguen moviéndose en un Mediterráneo que debería estar controlado por mis flotas. Pero es que no paran de ir para acá, para allá. Bueno, pues nada, a ver hasta dónde llegan con eso y qué pretenden hacer. Lo mismo me plantar un ejército aquí. Sería la gracia. No, no hay huevos, no hay huevos. Sería demasiado. No, pero también debería pensar en cargarme todo lo que tienen ahí en Constantinopla. Hacer un buen ejército de infantería y asediarlo todo. Porque Estambul es realmente el último cuello de botella que necesito para parar a los otomanos. Si consigo esa región, no podrán volver a joderme nunca más. ¿Y qué coño? Me acabo de dar cuenta. Ah, sí, es cierto, que me vencieron en el norte de África. Se me había olvidado. Tengo que recapturar esa zona. Joder, putos moros. Es que no han dejado de tocar los huevos en África en los 100 años que ha durado la campaña. Increíble. Pues nada, vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Trabajadores en huelga, trabajadores en huelga. Nada, nada importante. Vamos a ver por esta zona. Aquí. Tenemos que ver qué tropas tenemos a nuestra disposición. Pues aquí no muchas. No puedo mover las de Túnez. Y aquí ya me han jodido con esta movida. Entonces necesito sacar unidades desde Egipto. Vamos a ver qué hacemos. Hombre, solo con una de Coraceros ya sería suficiente y se movería rápido, supongo. Pero no sé si enviar tropas no. Enviaré a las menos veteranas para proteger la zona. Enviaré tres regimientos y ya está. Con eso ya tendremos todo listo. Así que vamos a esa zona. Cuanto antes tardarán varios turnos en llegar. O sea, fácil. Pero bueno, es eso. Lo veo bien. Y por esta zona podríamos mejorar esto para pillar más reclutamiento. Eso es. Mejoramos el cuartel. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por esta zona. Movamos a nuestro ejército para buscar nuevas conquistas. Vamos a por Jerusalén, Palestina. Vamos a intentar seguir ahogando a estos otomanos. La forma de hacer que nos toquen menos las pelotas es tocándoselas más a ellos en medio de lo posible. Entonces, movámonos rápido. Eso es. ¡Buah, venga! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Jerusalén se tendría que rendir. No tiene fuerzas que la defiendan. Así que eso por un lado. Luego, por otro lado. Tengo mis flotas acosando a la flota otomana. Podríamos luchar en una batalla ahí, pero de momento no me interesa. Ya es eso más adelante, cuando quiera limpiar la zona. Aquí esto lo vamos a reparar. Y por aquí no sé si me quedan más tropas. Aquí, en Moldavia, con la conquista de Moldavia, la verdad es que tiré un buen número de tropas. O sea, aquí sirvan de un buen ejército. Y como estaba Rusia por aquí, pues seguía manteniéndolo ahí. Pero ahora, tantas unidades de estos granaderos no son del todo necesarias. Entonces, voy a guardar varias ahí y el resto me las llevo. Y ya está. Y podría llevármelas hasta Sofía, Bulgaria. Y luego no sé si estaba creando un ejército aquí, en la zona de Viena. Tengo varias tropas, así que puede que sí. Cuatro. Venga, veníos conmigo hasta este otro sitio. Y aquí vamos a reunir todo en Sofía. Luego, ya viendo el panorama, no tenemos más tropas por la zona. Tendríamos que pensar en qué hacer a continuación. Tenemos todo esto absolutamente desprotegido. Pero bueno, es la retaguardia de nuestro imperio. No es necesario que esté protegido como tal. Y tenemos ejércitos nuevos aquí en Konigsbergs, Prusia Oriental. Vamos a ver si podemos sacarlo todo sin que cambie la felicidad del sitio. Vale, están muy felices, se les nota, ¿no? Vale, genial, genial. Pues vamos a sacar toda la infantería posible. Y vamos a movilizarla para generar nuevas conquistas contra Rusia. Por esta zona podría entrar bastante bien. ¿Esto de quién es? ¿De quién es esto? Finlandia, en Rusia. Vale, es que Finlandia ha sido conquistada toda por Rusia. Pues vamos a meter tropas ahí. Quiero que Finlandia sea mía y lo será. También hay mucho que reparar. Pero hasta que toda la zona no esté pacificada, no pretendo mover ni un dedo. Por aquí hasta habría que repararlo. ¿Y qué más decir? Vamos, ya están exentos de impuestos. Es que están muy peleones estos rusos, ¿eh? Están muy peleones. Ejército. Luego también, aquí, vale, dos unidades. Pues dos unidades irán dentro para sofocar el mayor número de rebeliones posibles. Y por la zona de Crimea tenemos un ejército enorme. Y aún así solo están relativamente felices. Por esta zona poco más puedo hacer. Puedo sacar cazadores. Eso sí, podrían ser un cheto. A ver, veamos. Cazadores. Venga, pues dos unidades de cazadores. Serían unas risas. Y por esta zona de aquí podríamos sacar más unidades. Por si acaso, porque no me fío. Veamos, reclutamiento. Reclutamiento, eso es. Caballería ligera colonial. Me podría venir muy bien para sofocar las rebeliones de la zona de Trípoli. Bueno, rebeliones. Eso sí, una conquista por parte de los otomanos. Pero bueno, yo esto ya lo considero una rebelión más que nada. Por esta zona todo bien. Vale, pues más o menos tenemos todo totalmente asegurado. De hecho, deberíamos haber reclutado más unidades aquí en América. Pero aquí todo va bien. Así que será cuestión de verlo. Joder, cuántas tropas. Madre mía. Vale, por esta zona están contentos. Por aquí vamos a reunir unidades. Por aquí vamos a llevar los cañones. Es que no sé dónde llevar los cañones. Los llevaré por aquí, hacia el sur. Venga. Y toda esta caballería que hace adelante. rumbo a esta capital de la región. De la confederación iroquesa. Han aumentado el número de tropas en la zona. Pero es normal. Siempre la última región tiene más tropas. Entonces, cuando a una facción le quedan pocas ciudades y tal. resulta mucho más peleona. Y tenemos todavía la confederación iroquesa. Y encima como enemigos. Eso es muy interesante. Podríamos asediarles con estos fronterizos. Pero los fronterizos no serían suficientes para deshacerse de ese enorme ejército de indios. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Entonces, veamos. Aquí, reclutamiento. Podemos reclutar fronterizos. Podría hacerme un ejército bestial de tiradores. Pero eso ya será en el turno siguiente. Ahora vamos a pasar de turno. Y vamos a ver qué tal. Todavía falta mucho por luchar. Aunque veis la campaña muy avanzada. Quiero recordaros que todavía queda el Imperio Mogol. Que va a ser una fuerza increíble. Con la que batirse en terrible duelo estratégico. Y todavía hay que llegar hasta esa facción. Y no se llega hasta esa facción. A no ser que pases por Irán. Y bueno, pues Irán está controlado. O por el Imperio Tomano o por los mogoles. Va a ser muy, muy fuerte todo eso. Redada enemiga. La ciudad asediada. Trabajadores en vuelta. Misión cumplida. Vale. Nada que sea terriblemente especial. Y voy a echar un vistazo al tema de los barcos. Tengo aquí un ejército que estaba esperando. Deberían moverme. A ver, la armada. Aquí este bergantín. Y debería meter a estas unidades. No, no, no. Pero quiero meter... A ver, embarcar. Eso es. Quería meter a todas las unidades en el barco. Para poder ir conquistando lo que me queda del Caribe. Que es poco. Es muy poco. Tenemos aquí alguna tontería de piratas y tal. Y luego el tema de las Guayanas. Y con eso ya podríamos unir Nueva España con España. Es una misión que tengo desde Ceratana. Y que me habéis dicho muchas veces que... Que me ocupe de ella. Pero es que me da un perezón enorme. Porque es que se sopilla muy a tomar por culo. Y la verdad es que pide una logística muy avanzada. Porque como el mar está lleno de piratas. Tienes que tener un barco. O sea, una flota muy tocha. O un barco que vaya muy rápido. No sé. Algo de eso. Entonces, por esta zona. Podemos ya llegar con los cañones. Por esta zona, por ejemplo. Luego con la caballería. Eso es. Unimos. Y vamos a por los hiloqueses. No vamos a reclamar rendición. Porque está claro que no se van a rendir. Tienen a la escolta del jefe. Pero bueno. Vamos a lucharlo. O sea, era el objetivo del episodio. O sea, cargarnos a este hiloqueses. Así que vamos a por ello. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La última batalla contra los hiloqueses. Espero. Recordadla a todos. Porque aquí van a sufrir. Y mucho. Llevo cañones esta vez. Incluso les podría bombardear. Y forzarles a que vinieran a por mí. Y si no vienen a por mí. Pues recibirán muchísimo daño. Ya veremos. Ya veremos. El caso. Cañones. Todos listos. Venga. Activar granadas de metalla. Joder. Tengo ya una tecnología que lo flipas. Bien. Pues por aquí los cañones. Veamos. En esta zona. Joder. Más adelante. Cojones. Copón. Vamos. Vamos por aquí. Madre mía. Chaval. Menuda colocación de mierda. Vale. Pues voy a tener la caballería toda a un lado. La de... Joder. Ya tengo un objeto que me esté impidiendo colocar todo bien. La hostia puta. En serio. Me cago en su puta madre. Pues detrás. Ala. Me toca los cojones. Luego por esta zona. Caballería de combate cuerpo a cuerpo. A la izquierda. En el bosque. Y poco más. Eso es. Y finalizamos el despliegue. Ya está. O sea. Encañonadles. Y abrid fuego. Venga. Rápido. Ya está. Y que vengan. Que vengan. O sea. Que vengan. Por esta zona. Vamos a colocarnos un poquito mejor. Y ya está. Así que todo preparado. Todo ready. En este momento. No sé si hasta me convendría ponerme en plan modo infantería. Bajarme de los caballos. Y esperar a que viniesen a por mí. Y ponerme a la defensiva. Prácticamente. Pero bueno. Lo dejaremos así tal cual. Vamos a ver qué hacen. Tengo curiosidad. Mis cañones están encargando de esos indios. De tocarles bastante. Y en cuanto se acerque a su caballería. La mía les dejará. Pfff. Pal pelo. O sea. Ya está. Ya está. Ya está. Aniquilados. Aniquilados. Ya. Ya huyen. Ya huyen. Muy bien. Pues perfecto. Nada. Las oleadas de iroqueses. Tenían que ser paradas. Detenidas de una en una. Y ya está. No hay más. Es una paliza. Es una paliza. No pueden hacer absolutamente nada. A ver por la derecha. Se acercan unos cuantos. Pero. Bah. Espérate un momento que han llegado a cargar. Yo lo flipo. Voy a. Voy a moverme un poco. Porque todavía me la lían. Venga. Vamos. A la carga. A la carga. Vamos. 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 Sí señor. Ya está. Fuera con ellos. Venga. Movimiento. Vamos a marearles. Contra los indios. Más que la carga de caballería como tal. El rollo de marearles. Y hacer que formen una pelota. Y que se vayan desmonalizando de uno en uno. Está muy bien. Y aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a enviarles a combate cuerpo a cuerpo. Porque son capaces de disparar a través de mis propias unidades. Y de matarme más a mí que al enemigo. Así que. Así nos evitamos ese maldito. Venga. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sandwich. 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 Oh my god. Oh my god. Ya está. Se van a la mierda. Se van a la mierda. Muy bien. Pues por aquí. ¿Qué tal un asalto? Con la caballería de combate cuerpo a cuerpo. Venga. Por ellos. Anda. ¿Quieres que llevan mosqueteros a caballo? Carabineros indios. Madre mía. Venga. Fuera con ellos. ¡Wow! ¡Qué pedazo de carga, chaval! Es que no se la esperaban, ¿eh? Madre mía. Bueno. Pues ya está. Ya está. Ya se desmoraliza el contrario. Está totalmente rodeado. Podría ir a cargar contra esta sociedad de guerreros y poco más. Ya está. Ya está. Está hecho. Está hecho. Venga. Esa carguita. Esa carguita. Ya está. Muy buena. Por aquí. Artilleros. Encargaos de estos cabrones. Que pueden durar un poco más. Nada. Oye. Que es que no se dejan morir. O ya morirán del todo. Vale. Aquí ya están retirándose. General enemigo muerto. Bueno. Ya encima unos idios con el general muerto. Pues no sé cuánto van a aguantar. Sin irse corriendo. Venga. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A la carga. Vamos. Artilleros. A espadazo limpio. Buenísima. Buenísima. Segunda oleada. Es que si no me iba a disparar a mí mismo. Espera de un momento que aquí esto no está saliendo como yo pensaba. Al final en combate prolongado me están reventando. Pero espera un momento. Espera un momento. Vosotros ahí. A ver. Carabineros. Dejad el combate cuerpo a cuerpo y pasad a disparar. Que todavía no frungen. Y ya está. Terminad con esto. Ya está. Rápido. Evidentemente la forma en la que juego con mi caballería hace que las batallas terminen muy rápido. Pero producen un desgaste muy muy importante. Entonces nada. Simplemente poneos bien y pegarles un buen disparo en el frente y ya está. Y han huido al final las dotaciones de mis artilleros. Pero no pasa nada. Contra estas sociedades guerreros. Una carga de caballería de combate cuerpo a cuerpo y ya. O sea. Fijaos en esto. 3, 2, 1. ¡Fiesta! Claro que sí. Ya está. Ya está. Ahora qué. Ahora qué. Ahora qué. ¿Qué me vais a hacer? ¿Qué me vais a hacer? ¿Solo listos? Ya está. A la mierda. Se van a la mierda. Ha sido una victoria muy rápida. Y no hay más que añadir. Vamos a retirarnos de nuevo. Y vamos a hacer una nueva carga. Que esta sociedad de guerreros parece que se resiste un pelín. Pero nada. Poco más. Poco más. Es que... ¿Qué coño? Vamos a cargar desde aquí y ya. Venga. A por ellos. Ya está. Están rodeadísimos. No sé ni cómo han durado tanto luchando sin tan siquiera tener al líder. Que han muerto. ¿No? Han muerto su jefe indio. ¿Y aquí qué es lo que queda? Indígenas armados. ¡Guau! Venga. La plebe. A por ellos. Esto va a ser divertidísimo. Venga. Al asalto. Espera. Que se van corriendo. Eso no vale. Eso no vale. No podéis iros corriendo sin yo mataros a todos. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahí está. Ahí está. La cacería. Bien. Finalizamos la batalla. Victoria heroica. Y paliza que se llevan esos hiroqueses de nuevo. En la feroz batalla por héroe este americano conseguimos una nueva victoria. Perdiendo a más del 50% de nuestras unidades. Pero consiguiendo una devastadora y muy rápida victoria. Entonces, facción destruida. ¡Oh! La confederación hiroquesa muere. Y conservamos este sitio. Vamos a quemar los alojamientos del gran jefe y todo. O sea, no quiero esos rollos culturales ahí. No, no, no. O sea, vamos a acabar con toda la presencia hiroquesa. Y ya está. Hemos acabado con ellos. Y controlamos la parte del centro de Norteamérica. Las tierras salvajes no pueden ser nuestras. Las grandes llaruras no son conquistables. Porque no son como tal una provincia. O sea, no hay nada que conquistar aquí. O sea, esto no hay nada. No hay nada. O sea, no podemos ir. ¡Eh! Voy a conquistar. O sea, esa parte va a quedar gris en nuestro minimapa. Pero bueno, ya el resto ha sido conquistado por nuestro Imperio Español. Así que nada. Espero que os haya gustado. De momento la campaña España contra el mundo. Queda poco por conquistar ya en Norteamérica. Vamos rumbo sur al Norte de Sudamérica. También a conquistar alguna cosilla que nos queda. Y bueno, rumbo Road to Total Domination. Vamos, encantador. Así que si queréis más, ya os digo, metedle un buen like. Pasaros por Mayor Z de Gaming en Facebook. Y todo dicho, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!